...y registrarme como candidato. ¿Cuándo se registró? Ya está, la convocatoria ya salió, estamos en eso, yo no tengo la fecha exacta de cuándo me registraría, pero ya se los haré saber. Sí, porque a veces el 11 de febrero no se registraría. Exactamente. Así es. ¿Aquí cuál sería la certeza, la intención de que hay que tomar en cuenta la paridad de género que tiene que aplicar? ¿Tú ya sabes si va hombre aquí? No, de hecho si ustedes tuvieran la oportunidad de ver la convocatoria no dice en cuál municipio va hombre y en cuál mujer, pero porque se tiene que respetar la paridad, la equidad de género, pues sí tiene que respetar. A los 43 municipios, pues la mitad debe ser del sexo masculino y la mitad del sexo femenino.